Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido Te digo, solo hay razones para estar agradecidos Es lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres de Ecuador Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres de Ecuador